Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Vale, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Volvemos. Y hoy trengo, trengo, extraigo y tengo, o sea, es una mezcla muy rara que me acabo de inventar. A partir de hoy en el diccionario hay que añadir la palabra trengo, traigo y tengo. Bueno, pues que trengo una sorpresita para todos vosotros, porque como estáis viendo ahora mismo en pantalla, he comprado una AK Fire Serpent en Casino, tiene un precio bastante caro para lo que es realmente. Son 500 y pico euros, pero me ha motivado algo, sobre todo de este arma, una cosa que no podía faltar, por lo menos ya no en mi inventario, porque no la puedo tener como suelta, pero es la pegatina inflamable con un precio de 130, como ya costaba casi lo mismo que una AK normal de este estilo, que costaba pues 520 sin la pegatina, por 10 euros más, la he comprado con esta pegatina que como digo cuesta unos 150 y además no es una pegatina cualquiera. Como ya os he dicho, es la inflamable y es la que tantas veces hemos intentado conseguir en los malditos opening de pegatinas de las cápsulas de la comunidad 1. Bueno, el día de hoy vamos a dar la oportunidad, lo mejor de todo esto es el nombre que trae esta, pues, este arma. Realmente no sé cómo traducirlo, cuando tú estás on fire es que estás jugando de lujo, estás jugando genial y Titi es Teta, o sea que sería como Teta on Fire. Como siempre que traigo un arma nueva al canal, vamos a darle la oportunidad a nuestro querido DeepMatch para tener un vídeo recopilatorio con todas las armas nuevas, has quedado adquiriendo tanto con cuchillos como con armas, no he enseñado en el canal, pero si os metéis en la sección de abajo, lista de reproducción de vídeos especiales de Counter Strike, tenéis un montón de este estilo. Y bueno, pues, sé que os mola, así que desde aquí pediros que lo apoyéis ya del tirón, dejad vuestro me gusta y vamos al lío, a ver si podemos conseguir una partida de esas bolonas. Mira, justo ahora llevo el pecho de alfanja, a ver si podemos hacer la animación. Os quiero enseñar la animación del alfanje. Tres minutos... ¡Hombre! Por fin iba a decir, tres minutos, mirad qué guapa está, tío. Mirad qué guapa está. Después de haberme pegado tres minutos para enseñaros la animación del alfanje, hemos conseguido un 39.329, no está mal. En la descripción de este vídeo tenéis skin la 10% de bonus en el primer depósito. Yeah. Vamos demasiado, seis balas. Yo la recargo. No, dios, no, dios, no, dios. ¡Oh, dios, qué tortón! ¡Oye! ¡Hay un amigo en mí! ¡La conocí bailando! Me desquició completamente. ¿Pero qué haces tú cantando ahí? Así ya me enamor... No te ha dicho nadie en tu vida en cantarnos lo tuyo. Vale, muerto como una flor. Tenemos que pillar una racha. A ver, bien no se le da edad, pero le pone emoción. Emoción no le falta. Eso es verdad. Que silencio ello. ¡Guty! Y yo cantante una... Que me sepa y te sigo, te lo juro. Me voy contigo arriba. Y yo me fui contigo, yeah. No había papel. Le di a jugar. ¡Qué tragedia, papel! Y el muy cabrón. Me trajo perdón. Y si me descuido, los huevos me elijo. Porque tienes el chochito como un melocotón. Por dejarlo si estoy por fuera, pelusón. Pelusón, pelusón. Cotín, tu voz tiene Cotín. ¿El qué? Sí, tu voz tiene Cotín. No, lo que tienes es Autotune. Por eso suena tan bien. Vale, vale, vale. Tengo permiso para utilizarla, ¿no? Por supuesto. Usa mi voz, bro. Llévanme a la fama. Usa mi voz, bro. Llévanme a la fama. ¡Chavales! ¡Chavule! Esto no es para nada, serio. Terrorista, comienza la partida, ¿eh? Chavales, esta es la buena. ¡Va! ¡Podemos! ¡Guargos! AK, concentración. Aquí uno. ¡Buah! 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 ¡What the fuck! ¡Que me enojo, eh! ¡Wiggins! Vale. De momento me han matado dos veces, dos veces el mismo. ¡Hola! Te había visto en el minimapa, no es que lleve chatos. Vale, en dos. ¿Quién contiene en dos? ¡Fuck you, man! ¡Uf! Eso es un AK. ¡Ay! Ni asistencia. ¡Ojo! ¡Ojo! Señor Black, por la espalda. Bueno, empezamos con Señor Black por la espalda. Es la rutina. Bueno, soy el Señor Rafagotes. ¡Uf! Me he puesto la espalda. Tres. Dos. Uno. ¡Hostia! ¡Ya! ¡Wombo combos, eh! No te creo. ¡Increíble! Increíble. Increíble, tío. Pero ¿por qué me está pasando esto? De estar mirando al lado. ¡Toxic! Suelo. ¿Dónde está la gente? Me viene uno por aquí. ¡Ah! Esa rachita habría molado. Me disparo uno por la espalda, pero de momento... Otro a la izquierda ya me olvido. O sea... Contra dos de esa manera. Uno en cada lado es como imposible. Me lo he desmayado. Otro en medio. Fuck you. ¡Vamos, Deadman Machin! Tiene que haber un mogollón de peña aquí. ¡Joder! Tengo otro encima, tío. ¡Joder! ¡Qué locura, eh! ¡Hostia! ¡Un tercero! Tiene que haber más. Vale. Fácil. Espalda otra vez. Bien. Otro a espalda. ¡Ay! Queda más, tío. Fuck you, man. ¡Ah! ¡Ah! Voy loco, ¿eh? Voy loquísimo. ¡Buah! Vale. Bien. Vamos. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Uf! ¡A por mí, chaval! ¡Vienen a por mí! ¡Ah! ¡Ah! Uno arriba. ¡Vale! ¡Vamos! Vale Nosotros también está muerto Corre, corre Aquí en medio lo pillas 109 Me saca un montón, tío Podría hacerla, ¿eh? Podría hacerla, pero ¿Cómo fallo esa? Es pre-fire Vale Me saca cada vez más ¡Qué bestia! Vamos, corre Bien Es CT A mí Toxic Nueve balas Vale ¡No! ¡Es la bestia! ¡Es la maldita bestia, tío! Media vuelta, media vuelta ya Aquí ya no quedan Otro side Cuatro manas ¡Adiós! Saltando Seis segundos Cinco Sesenta y ocho bajas Que se ha hecho 68 bajas Que se ha hecho A mí me toca Irme De aquí Me voy Bien jugado Bueno, chavales Un placer Chao Un placer Hola, chavales Espero que os haya molado Un montón El vídeo Despedimos por aquí La veréis en más vídeos Seguro Jugando en dos Contalos En lo que sea AK47 Titión Fire Con la pegatina De Inflamable Like favoritos Suscribiros Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!